El color siempre como posibilidad de expresión, de estar siempre fashion. Y como en esta temporada necesitamos además de color mucha protección, aquí está Darío Valencia, el diseñador vallenato, para contarnos sobre su nueva propuesta. Bienvenido Darío. Querida Beatriz, en esta colección yo vengo a proponer una mujer más alegre, una mujer más audaz, que a pesar de la época de confinamiento que estamos viviendo hoy en día, la mujer pueda estar en su casa con unos colores más brillantes, como el amarillo, como el rojo, como el morado, el verde. Son unos colores que representan alegría. Además también, porque como nosotros estamos en la región Caribe, esos colores acá se usan mucho y son una tendencia para este verano de 2020. Bueno, esta colección fue lograda con el esfuerzo de todo el grupo, desde el taller mío, donde todo el mundo le ponía como el detalle de las cosas. Queríamos hacer una colección bonita, una colección que agradara a la gente y yo creo que eso lo hemos logrado porque es una colección que ha gustado mucho. Reunimos fotógrafos, reunimos modelos, reunimos maquilladores, o sea, como para hacer algo, para reactivar otra vez lo que es la moda, reactivar lo que es el modelaje, reactivar lo que es la cuestión de los maquilladores, para que ellos se sientan utilizados en todo lo que es el mundo de la moda en sí. Gracias a Darío por recordarnos que tantos talentos, tantos segmentos hacen parte del sistema de la moda, la fotografía, el maquillaje, el diseño, la confección y él logró unirlos ahí en esta propuesta, una propuesta llena de color y que nos recuerda que en la moda también hay un sentido utilitario, no solo porque nos viste, no solo porque nos enriquece de color, sino porque nos está protegiendo en estos tiempos. Me gusta muchísimo la propuesta de Darío, de ese enterizo, de ese mono o jumpsuit, como le podemos llamar, porque viene en un sentido utilitario que nos aporta muchísima comodidad, pero como lo podemos ver en sus imágenes y lo vimos en el video, nos aporta también la posibilidad de que sea de uso masculino y femenino, vimos ahí mujeres y hombres luciéndolo. Y él, como buen hombre de la zona caribe, con ese sentimiento vallenato y esa alegría por el color, pues nos comparte además esa propuesta. Teníamos los básicos negros, pero también lo vimos en amarillo vibrante, en rojo, vemos esos azules y ese verde. Y de esta propuesta de Darío, que logró este montaje fotográfico tan atractivo, encontramos también muchas posibilidades de lucir ese enterizo. Ese enterizo que nos protege de su nueva colección, pero al que lo enriquecemos, con un cinturón, con unos taconazos, con unas sandalias fabulosas, con esos maxi aretes que tanto nos gustan y que nos llenan de alegría. Porque estar siempre fashion es empezar a componer nuestros atuendos a nuestro estilo. Y está bien la propuesta de Darío Valencia, la del diseñador o la propuesta de la marca, pero cada persona la enriquece a su manera. Si tú sientes que los tenis son lo tuyo, bienvenidos. Si te va mejor con botines, perfecto. Si eres de maxi aretes, estupendo. Pero si no, cada uno va componiendo esos ingredientes para una receta siempre fashion ideal. De eso se trata estar siempre fashion. De reconocernos en nuestro estilo personal e irlo construyendo día a día. Hasta pronto. ¡Gracias!